hola que tal gente de youtube este es un vídeo un poco diferente aproveche un día festivo para sacar a muñeca a darse un pequeño paseo y como ven en el fondo esa montaña grande que está en el fondo es el volcán galeras es un volcán que queda al lado de mi ciudad vivo en la ciudad de pasto protegidos por el volcán galeras que está ahí muy cerquita miren estamos bien y ahí vivo yo por ahí vivo yo ahí vivo exactamente en la casa al lado del azul y este es mi pequeño pueblo paleta mi pequeña smallville y quise hacer este vídeo un poco diferente porque a veces no hay que encerrarse tanto yo sé que todos trabajamos duro para conseguir ese sueño tan anhelado de ser youtubers y me he dado cuenta algo que está pasando en youtube no sé si ustedes se hayan dado cuenta es que youtube está llenándose de demasiado contenido antes uno disfrutaba de cosas geniales en youtube la gente se esforzaba más por atraer público ahora lo que lo que está pasando es que muchas personas hacen contenido sólo para para conseguir reproducciones me he dado cuenta que hasta los grandes youtubers han bajado su calidad de contenido en creatividad antes uno esperaba una semana para conseguir un buen vídeo de ellos ahora suben un vídeo cada dos días y la mayoría son de gameplays o de cosas banales youtube es la nueva ola si la sensación como en sus tiempos fueron la música con los beatles que movían gente ahora son los youtubers que mueven gente y ustedes saben que lastimosamente en la vida pues lastimosamente digo el dinero es importante por eso la publicidad se ha metido en youtube y todos tenemos un sueño de vivir de algo que te guste como se puede así decirlo youtube se ha convertido eso en una plataforma donde mucha gente gana dinero quien pudo haber pensado en un pasado que gente como yo gente de medios recursos puede tener su propio canal con su propia audiencia sólo la magia del internet que nos hace reír cada día vamos a hablar de la polémica que es lo que a ustedes les gusta youtube se está llenando de programas que no le aportan nada a la humanidad pero yo les digo que algún contenido de youtube es basura es simplemente basura sin creatividad hasta para reír hay que ser creativos que calor les pido perdón si estoy sudando como puerco te ves como puerco trabajas como puerco y sudas como puer pues si el conte algún contenido de youtube es basura hay que decirlo así ahora también veo esos esos programas de troleo y pienso que a veces algunos programas no tienen ni pizca de creatividad si al que le caiga el guante que se lo chante obviamente pues no soy la mate de creatividad pero uno trata de esforzarse por lo menos un poco y algunas plataformas sólo se han convertido en en gameplays que a veces no tienen ni sentido he visto algunos gameplays de de youtubers famosos convertirse en eso en un minuto de y mirar la página siguiente y antes como les dije se demoraban una semana para sacar un contenido bueno ahora cada dos días hacen un gameplay lo comentan no digo que esté mal pero pues yo pienso que sin creatividad de youtube va a morir mejor dicho el internet se ha vuelto como una televisión pequeña si todos los programas de televisión exitosos han tenido una copia de youtube así que si quieren tener nuevo contenido miren los programas que han tenido éxito y como saben todos los tronos son destronados por otra cosa la televisión creo que fue destronada fugazmente por la internet de aquí a unos 15 años la internet será destronada por por otra cosa yo no sé qué y así continuarán las tendencias espero que mejoren todo su contenido y les deseo muy buena suerte y eso fue todo ojalá les guste esta reflexión y nos vemos en el próximo vídeo chao chao